Este y el 3, el 3 no vamos a ir a Chile dos meses Y la idea si es salir El 6 A Concagua Y es muy buena la jugada porque le jugaste a muchos números No, pero hay muchos menos sin El 3 80 No, no Amigo, lo nombré Lo nombré Nos vamos Para, pero, pero Para, pero, para No, sabes que se le dei mal No, tomé carrera Amigo... Derecha, izquierda Al angulo a la izquierda Dijo de pob No te puede ganar Si me lo cita convencida o no Sí, 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 porque No pago antes, ahora sí No, lo hiciste muy convencido Quoutchier le volimos a da ¿Cuánto es lo mismo? Creo que 500, pero ya veo. Dale tiempo, dale tiempo. Si pusimos 4 lucas no ganamos nada. 0, 0, 0. Esto lo tiene que pagar. ¡20, 20! ¿Es mucho? ¿8? Ok, bye. ¿Voy así? Me lo le pago, me lo le pago. ¿Sí? ¿Mucho? Lo vio, que lo vio, ven. ¿Pedí, pedí, pedí? ¿No lo sacó? ¿Un video? Si, 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 si. ¡21! ¡Uuuu! ¡Me he ahorrado! ¡Bien! 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 ¡No me hiciste! ¡Hay algo que pedir! Quiero que suba, que suba, que suba, dígito, papá! Cállame, Digo, carajo. ¡Bien! 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 ¡Tres quinta! ¡Cállame! ¿Sí, sí! ¡Si, sí, cómo lo puedo parar! ¡Te quiero!